qué bebidas saludables podemos tomar pues actualmente en los bares nos ofrecen muchos refrescos o alcohol que suele ser la bebida habitual también tenemos infusiones cafés y agua a veces nos da mucha pereza pagar por agua pero cuál sería la trinidad de las bebidas saludables pues estas serían justo estas tres el agua el té y el café y por qué porque en numerosos estudios han visto que estas tres bebidas son saludables por ejemplo el café está relacionado con un descenso de los problemas circulatorios y de los problemas cardíacos el té también está relacionado con bajarte esa ansiedad activar relajarte más vale y está relacionado también con la longevidad y el alcohol qué pasa con el alcohol pues muchas veces en muchos estudios sobre todo en las zonas más longevas se relaciona con que tomar alcohol en concreto una copa de vino tinto está relacionado con ser más longevo y tener buena salud pero esto seguramente está relacionado por todo lo que viene alrededor de esta copa de vino que es crear conexión con otras personas y comer más saludablemente en un ambiente más distendido y no como una herramienta para gestionar el estrés y bajar el estrés así que ya sabes agua café y té siempre de la mejor calidad que puedas sería la trinidad de las bebidas saludables saludo estoy aquí en el pirineo en el valle de hecho